Pero que valor de mujer Para ofender a quien le dio casi la vida Y sin razón y sin tener por qué Abrió en su corazón con honda heredad Pero que valor de mujer Para ofender así a quien tanto la adoran A quien la supa hacer, a una gran mujer Y a una gran señora Señora, la felicito nada más por ser mujer No por la acción ni la manera de ofender Lo más valioso y más difícil de tener En verdad yo no he podido comprender De cualquier manera de ofender a un hombre fiel En verdad, qué valor Qué valor, qué valor de mujer Pero qué valor de mujer Después que te di lo mejor de mi vida Hoy tan solo me das indiferencia Señora, la felicito nada más por ser mujer No por la acción ni la manera de ofender Lo más valioso y más difícil de tener En verdad, qué valor, qué valor, qué valor de mujer ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina